Muy buenos días, tardes noches gente, aquí estamos de nuevo en Overwatch, vamos a por las terceras tres partidas más de posicionamiento, ya vimos las tres primeras en el anterior vídeo, vamos a ver qué tal, no fueron muy bien la anterior, no planteé demasiado bien tampoco esta, porque teniendo en cuenta lo que somos, vamos, vamos a flancar un poquito por la izquierda Vámonos, necesito una cura o algo, cogemos esta por aquí, a ver si podemos flanquear por allí Vale, vale, que le espera Vamos, cae, perfecto Bien, bien, bien Bien, buena esa Buena esa Vale, el Heller está ahí Puede ser que el Heller está aquí a la izquierda Van fuera Vale, viva Fuera también Perfecto Nos quedamos por aquí Bien, 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 no está nada mal No está nada mal Adiós Grandísimo Cura Por favor Esto nos protege Fuera Roto Cebo Vamos a curarnos Que necesita un poco Me siento genial Fuera la Heller Vámonos 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 Qué putada La he tirado para aguantar la ulti No sé si tenía que haberla aguantado un poquito más Necesito hacer más Pero bueno, vamos por allá Tienen un oído He escuchado No sé si están arriba, ¿no? El objetivo es mío Para el nuestro Ponemos esto aquí para pararlo Vale, soldado Bajito con Phara No está Ah, me ha tirado No puedo poner todavía la pompa Esto no es poder Ah Hola, Helen No sé si ha caído No sé si ha caído Pero creo que con eso ¿Hemos ganado? Sí, señor Bueno, primera Venga Segunda No sé si tenía que haberme la mandado Mandado para allá Pero Me da mucho miedo a Phara, ¿eh? Por ahí Vamos por aquí Me da mucho miedo a Phara Ahí tenemos Vale No hay nadie Tracer Me hay Cuidado Vale Ha caído Perfecto Aguantamos aquí Estenación, por favor Estenación Esto nos protege Un poquito ahí Un poquito de estenación Por detrás Bien Para Para afuera Y va Por detrás Bien Tenía que tener a la ulti En ese momento Pero pensaba que podía, gente Pensaba que podía Bien, bien, bien Bien, Winston 58 Voy a esperar Voy a ver si puedo meterme por la ventana Nunca lo he intentado Pero bueno Puede estar bien, ¿eh? Bien Bien Vale Chiquitinas Eso cae Vamos Es que eres más bestia Me tengo que ir de ahí Bien Vale Ojito eso Ojito Ojito con la fara Tiene que estar por aquí Para No, no, no Venga, no, no Venga, hombre Venga, hombre Lucio ahí Lucio y Meteoro Y están todos aquí Imposible ya Imposible No sabía Doble Bueno Caen, yo creo que caen Deberíamos Vale Chiquito aquí Mierda Mierda Mira, hombre Cogemos esto Calla, hombre Doble Triple Ahí, buena Fuera Fuera también Venga, ya, hombre ¿Por dónde? Tiempo ulti Otro más Venga, hombre Nadiva Tontema Ya está, ¿no? Sí, señor Bueno Esto ya es otra cosa Esto es otra cosa Venga Primera partida Bueno Cuarta partida Ganada Vamos a para el siguiente Vale Vamos a por la segunda Gente Hace tiempo que Cuando empecé a jugar a Overwatch Empecé con Con Zenyatta Empecé con Zenyatta No sé por qué Pero me gustó Zenyatta Y hace tiempo que no lo cogía Y quiero volver a traerlo Quiero que mis Mains Entre comillas Sean Zenyatta Lucio Winston Que no me salía el nombre Orisa Más o menos así De tanques Y de DPS No sé Reaper Soldado Más o menos O Y de Defensa Junkrat A lo mejor No sé Ya iré midiendo Pero vamos Estos son los principales Que quiero ir utilizando Ya sabéis que Un solo main En Overwatch Es algo absurdo Ya que Hay la cantidad de gente Que tiene por aquí Vamos a darle Sanación ya Es absurdo Ya que necesitas Necesitas tener Posibilidades De cambiar Ahora depende Cómo sea la partida Cómo sean los enemigos Vamos Reaper está a la derecha Vale Me he puesto mal Vale Mierda No da tiempo Curarlo Ojito Reaper Vale Reaper fuera Nada Estoy muera Iba a coger Iba a coger La sanación Gente Nada Nos anda pa'l pelo Nos anda pa'l pelo Está Virgid Virgid Últimamente Lo estamos cogiendo No como geles Sino como Off tank O cosa así Y claro pues La cosa se cambia demasiado Porque se pone en primera línea Y Y es complicadete Paso anda Paso Vale Ahí tenemos Una aspara nuestra Vamos a intentar darle A ver si le damos A otro fuera Mierda Había una oriza Y me la ha comido enterita O sea me ha puesto en su cara ¿Verdad? Puede ser Vale Ha puesto ulti El gordete Pero bueno Lo hemos llevado ahí A los dos geles Gracias a Ana Una polla ahí de Ana Estamos ¿Ha dicho Ana? No ¿Por qué he estado dormida? Pero No entiendo por qué he estado dormida Si no tenemos nadie Parecía que estaba dormida La Un poquito ahí Vamos a ver si podemos curar Vale En la acción Ahí lo tenemos Vamos a aquel Que me ha dado tropece Bien 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 La mía está lista O sea que si vienen Podemos Pero no Os reparéis Tengo la paleta aquí Así se rompe esto ya Bien Bien Un poco más Y nos elimina ahí Vamos Vale Yo creo que Le hemos salvado ahí Bastante No le hemos dado A la E Ahora ya te veo Vamos No veo a aquel para curarle Ahora sí Vale Intenta reventarme a mí No te curo No te veo Vale Ahí te veo Tengo que curarme yo Vale El escudo Ojito Nos falta ahí Una ulti Gente Nos ha faltado ahí Una ulti Una ulti Ahí yo creo Que levantábamos No No Ahí ha quedado Todo el mundo No me jodas Que en tiempo extra La van a conseguir Corred La van a conseguir En tiempo extra Se han parado Necesito esa razón Vamos Voy, voy, voy Joder Están todos aquí Estaba más preocupada Si hubiera tenido Una ulti ahí Ahora también Qué lástima Estaba más preocupada En curar Que en matar Ya salimos a tomar Por saco ¿Verdad? Para el cambio Bueno, no me gusta Nada de este mapa Porque sales a tomar Por saco Sales en el último punto Es mortal esto Bueno Para Digit Vale Vale Ojito Donde lo están levantando Vamos para abajo Vamos No podemos No podemos Ah, fara Tío ¿Qué haces para que te tranquilamente? Soldado Tienes ahí una fara Muy buena Para ti Nada Segunda Qué lástima Qué lástima, tío Tenemos ahí un objetivo Vale, ha muerto O sea que tenemos Alguien por ahí dentro No te veo, tío Joder Es rabia En serio Ay, hazlo antes Hombre Estamos saliendo Nada más que para morir Estamos saliendo Nada más que para morir Nuestro destino No está escrito La ultima Tienes que utilizarla ya Nada, nada Tomás por saco No tengo aquí ninguna defensa Nada, nada No puedo, ¿eh? Vale ¿Curamos ahí? Vamos Vale, un poco Más tarde Quiero curarte Bien Vamos Vamos con la bolita, tío ¿Qué haces aquí? Ha venido por mí Estaba yendo por mí No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Aquí Ya está Qué lástima, gente Qué lástima Bueno, ronda 1 Fijadlo como está La ronda 1 Vamos por la ronda 2 Vale, Orisa es mía Orisa es mía Donde vaya ella Vamos a romperla La revienta en ella antes Tiene un bastión de allí Vamos Un poquito arriba Un poquito arriba Un poquito arriba Bien Ha sido más suerte que otra cosa Pero bueno Ha sido Un poquito aquí Para Para Para, que no lo vea Bien Es imposible Darle con lucio A esta, tío ¡Olé! Vale Vamos para arriba Vamos para la bola En dirección a la bola Encima Vámonos para atrás Están ya adelante Pensaba que estaban Todavía por detrás Vamos para adelante ¡Oh! ¡Qué buena esta! ¡Mierda! Vale ¡Oh! ¡Qué buena también esta! Arriba todos La torreta afuera Vale Que se van para allá Y ojito por aquí Para la izquierda Que nos pueden venir Si no quiero fiestas Por detrás ¿Eh? Míralo Míralo ¡Qué joder! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Cómo me ha matado! Dios Ulti por todo sitio Ulti de Fara Venga, hombre Bueno Prefiero que lo gasten ahí Quedan todavía Tres minutos Podemos llegar Estamos muy cerca Estamos muy, muy cerca Y tenemos ya la ulti Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué haces la obstrucción nuclear! ¡Campeón! ¡Vamos! Aquí todos Vale ¡Vámonos! Por detrás ¡Ya para! ¡Para! ¡Bien! ¡Vámonos para acá! ¡Que no lo veo! ¿Se va? ¡Bien! ¡Me parece bien! ¡No te vayas! Estoy curándole ¡Fuera! ¡Curamos! Por detrás Otra vez ¡Vamos! Aquí llega Vuestro ángel De la guardia Bueno Fíjate que me puede tirar Ahí estamos ¡Muy bien soldado! Vale Otra vez más ¡Vamos! ¡Mierda! Creo que ha sido Demasiada tarde esto Demasiada tarde ¡Qué suerte has tenido! ¡Qué suerte vas a tener! ¡Qué suerte vas a tener! ¡Ah! Bueno No está mal Tampoco ¡Eh! ¡Bua! Porque esta vez Está aquí Bien, bien, bien ¡Vamos! Por detrás Tío Las faras Están haciendo siempre Lo que le hagan Si no se mata Uno fuera Una vez para arriba Con su padre, tío Vamos a romper esto Nada, nada Llegamos La barrera ahí ¿Qué haces, tío? ¿Por qué te pones ahí? ¡Oh! Vamos para arriba Tenemos que ir a por la Jerez Si no está complicado esto ¿Qué haces? ¿Vale? Venga, hombre ¿Cómo puedes llegar tan lejos? ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, otra vez Imposible, tío Con la fara ahí Imposible con la fara Imposible El ruso Aquí no ha pasado nada No podemos subir, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga, Ripper! Tío Esto toma es por saco, chaval ¡Buah! ¡Otra vez! ¡No se oye! ¡Veo una torreta! ¡Yo con el Ripper, tío! ¡Venga ya, hombre! Un toque se le ha quedado Por un toque, tío Venga ya, hombre Vete a dar más por saco ¿Dónde va? ¿Dónde va el Rhinja solo Ahí por la vida? ¡Vamos! ¡Otro someter! ¡Vamos! ¡Quitarse del rayo, gente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos por detrás! ¿Está la fara otra vez? ¡Mala, tío! Nada, nada Estamos muertos Otra vez Puta justicia Imposible, tío Con esa fara ahí Ha sido imposible Pero ahora está bien ¡Venga! ¡Vamos a por la tercera! ¡Esta es mi voluntad! ¡Repeñado! ¡Adiós, fara! ¡Mierda! ¡No llego ahora! ¡Aaah! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde leches están, tío? ¡No! Rippen desde lejos ¡Ah, weita! ¡El milagro de la ciencia! ¿Rippen desde lejos? ¿Really? ¿Brilléis fuera? ¡Brilléis fuera! ¿De dónde coño está El Junkra Vale, por lo menos Que venga por mí Dios, qué rápido Se lo carga Va, para Bueno, pues nada Esto es lo que hay, gente No podemos hacer otra cosa No sé cogerme Junkra Y... Y esperar Porque... No sé Espera un momento ¿Éramos? Vale El Helles ha cogido el Lucio Perfecto Pues mira ¿Qué queréis que te diga? No estoy dispuesto a morir Así tontamente Vamos a intentar hacer algo Porque si no Venga, todos por el mismo sitio A ver si encontramos algo por aquí ¡Buah! Para Vamos a coger esto Imposible, gente No se puede entrar por aquí Ahí no se puede entrar No se puede entrar Venga Segunda ronda Venga Vamos a coger manitos Con Winston Ya que quiero que sea Ya digo He dicho al principio Quiero que sea uno de mis main ¿Por aquí se puede saltar con Winston? Pues... Pues quizás Quizás no Quizás no Creo que si llegaba Quería meterme por ahí, gente Quería ir tan hilo Que quería meterme por ahí Venga, vamos Ah, está todo planeado, gente Mira cómo cogemos el punto Está más que planeado Venga ya, hombre Venga ya, hombre Qué fuerte, tío ¿A cuánto lo he dejado? A doce Madre mía A nueve se ha quedado al final A nueve Menuda mal Estoy cogiendo con Winston Sí Menuda mal Estoy cogiendo con Winston Vale, estas son las bombitas Vamos a dar la vuelta Venga ya, hombre Último también en mí ¡Qué malo! A por mí solo Porque no había nadie más ahí Ha venido directamente a por mí Así que glorioso Glorioso Hay tres muertos Yo no me voy a tirar ahí Son tres, ¿eh? Somos tres menos ¿Dónde vas? También se está cogiendo un poco ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿En serio? Venga, ¿no te puedo tirar? No te voy a tirar, tío ¿Vale? Nada, para afuera Me salgo Bien ¿Vale a curarme? Ha sido francotirador eso, ¿no? Necesito sanación ya Vale, es un francotirador eso, ¿eh? Ángeles fuera Vale Por lo menos esto no dejo que se meta Adiós, campeón Vale No sé si será mío, ¿no? Venga ya, hombre Estaba ceniata por detrás Estaba solo Pensaba que había más gente Pero no, estaba solo Estaba solo Bueno, no Está Junkrat ahí también No sé si aguantará No sé si aguantará ahí Junkrat Vamos ¿Cuántos quedan? Quedamos dos Uno La dulciidez Nada, nada Esto tontería ahí Nada, nada Para ellos Para ellos, que nada Bueno Ya estamos Otra más Vamos a ver cómo vamos De recuento de partidas Pero vamos Yendo así Está complicada No sé, la gente Le tiene mucha ganada Brigitte La cogen de primera siempre La utilizan de octan Él quiere hacerse Estudiarse a todo el grupo Y al final Pasa lo que pasa siempre Oye Se ha comido Brigitte Completamente el escudo ¿Eh? La bomba Bueno Vamos a ver Creo que vamos No sé No sé cuánto vamos La verdad Vamos a darle sanación Que es el que se ha portado Más o menos Vamos a ver qué tal No sé si vamos Dos Creo que Tres ganadas Puede ser De las seis Que ya son tres ganadas No me hagáis mucho caso Porque ahora mismo No lo sé A ver Dale A ver Le daremos Uno Dos No Dos ganadas Dos perdidas Y cuatro perdidas Así que vamos Un recuento Espectacular Así que nada Gente Espero que guste Como siempre digo Aunque sea una mierda Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao